Cómo seducir a una mujer casada. Si te sientes fuertemente atraído por una mujer casada, estarás pensando en maneras de seducirla. Coquetear con la mujer casada puede sonar como un primer paso fácil, pero a menudo puede generar una fuerte reacción negativa por parte de ella. Debes saber que, a diferencia de las mujeres solteras, las mujeres casadas conocen mejor a los hombres y pueden detectar agendas ocultas fácilmente. 1. Báñala con cumplidos y elogios. A las mujeres les gustan las personas que aprecian su belleza y la forma en que se comportan. Sin embargo, con las mujeres casadas hay una trampa. Felicítala bien y con frecuencia, pero no seas directo ni exageres. Solo usa los cumplidos en un intento de romper el hielo y comenzar una amistad con ella. Es más fácil pasar a ser su amante si ya eres su amigo. Además, las mujeres casadas rara vez son apreciadas por su apariencia por parte de sus esposos. Esto puede darle una ventaja muy deseada para distinguirse. Cómprale un vestido nuevo, uno rojo con un corte atrevido, y dile que le queda bien. Ella estaría sobre la luna. 2. Sea divertido pasar el rato con ella. Dado que ella está casada, su relación probablemente sea monótona. Ofrecer la posibilidad de diversión y emoción es una forma segura de atraer a una mujer casada. Cuando un hombre sabe cómo alegrar el estado de ánimo de una mujer, es poco probable que ella lo rechace. Ella va a querer estar contigo para salir de la monotonía de su relación actual. Además, es posible que empiece a disfrutar de tu compañía, dándote más tiempo con ella. 3. Hazla sentir especial. Vístete bien para ella, llévale flores y sorpréndela de vez en cuando. Las mujeres casadas a menudo se quejan de que sus maridos las dan por sentadas. Los domingos se pasan perezosamente en casa en pijama con sus maridos, pero el resto de la semana los maridos suelen estar ocupados. Ordene comestibles en línea y cocine su comida favorita. Las posibilidades de atraer a una mujer casada se vuelven más reales si puedes ofrecerle una experiencia contrastante haciéndola sentir especial. Sin embargo, si es una mujer sensata, es posible que tengas que tener mucho cuidado, ya que puedes sentir que lo estás haciendo a propósito. Salir con una mujer casada no es fácil, por lo que tendrás que esforzarte más. 4. Tenga conversaciones saludables. Las mujeres casadas están agobiadas por las obligaciones familiares y rara vez tienen la oportunidad de disfrutar de conversaciones saludables y significativas. Sus conversaciones con los demás generalmente giran en torno a la vida familiar, la cocina y las tareas mundanas. Discuta los asuntos cotidianos con ella, religión, política, películas, lugares para ver y visitar. Si a ella le gustan los libros, es una gran cosa de qué hablar. Los libros también son excelentes regalos. Recuerda, vea lo que más le interesa y tenga conversaciones mentalmente estimulantes con ella. Además, asegúrese de decirle con frecuencia que le gusta la forma en que razona. Ella sentirá que la aprecias por sus habilidades, no solo por su buena apariencia. 5. Sea un buen oyente. Las mujeres casadas a menudo no tienen a nadie con quien hablar sobre sus problemas matrimoniales por temor a ser juzgadas. A veces, no comparten lo que les molesta por problemas de confianza. Si le das esa confianza y te conviertes en un amigo en la que ella puede confiar, puedes construir un vínculo más fuerte con ella. Tus posibilidades de atraer a una mujer casada aumentan si escuchas sus problemas y le ofreces apoyo. Pero recuerda, nunca criticar a su marido. 6. Felicítela por sus logros. Envíale un mensaje de texto si no puedes felicitarla en persona. ¿Horneó algo por primera vez? Dile que estuvo genial. Bajó unos kilos. Dile que se ve más impresionante que nunca. Consíguele un vestido en una talla más pequeña. Estas tácticas complacerán a su mujer. Lo ayudarán a suavizar su relación con ella y la conquistarán. 7. Sé un caballero completo. Cada vez que te haga un favor o te ayude con algo, asegúrate de agradecerle. Agradecele si te ayuda con un proyecto. Agradecele cuando haga todo lo posible por ti. Para una mujer casada, mucho de lo que hace pasa desapercibido y esto podría ayudarte a acercarte más a ella. Si planeas salir con una mujer casada, siempre asegúrate de apreciarla. 8. Sé discreto. Y cuando empiece a confiar en ti, dale la confianza de que serás discreto. Asegúrele que usted es digno de confianza y que no hablará sobre su relación con los demás. Las mujeres casadas a menudo evitan las relaciones fuera del matrimonio porque temen complicaciones si los maridos se enteran. Ser confidencial es importante si quieres seducir a una mujer casada. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos en Facebook y nos vemos en la próxima.